Vengo rápido, nada más voy a recoger algo. De todas maneras, dejo el coche cerrado. ¡Un señor! ¡Un señor! ¡Nos está viendo! ¡Nos está viendo! Creo que viene para acá. ¡Creo que viene para acá! ¡Escóndete! ¡Escóndete bien! ¡Ay, no es cierto! ¡Cállate! ¡Creo que sí! ¡Creo que sí! ¡No quepo! ¡No quepo! ¡Me va a matar! ¡Cállate, pendeja! Te va a escuchar. ¿Qué tal si nos está viendo?